Sábado 16 de octubre, en defensa de las pensiones públicas, por la Auditoría de las Cuentas de la Seguridad Social y contra el Pacto de Toledo. A partir de las 12 del mediodía, entre el Congreso de los Diputados y la Puerta del Sol, convocamos a la ciudadanía y a todo el colectivo pensionista. Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden.